Comercial, bodega y ferretería RINA, innovando con sus departamentos de ferretería y farmacia. Además, abarrotería, productos lácteos, embutidos, pollos y todos los productos que usted necesite. También compra y venta de granos básicos al por mayor y al detalle. Cambiamos tu tarjeta de estándar, cheque de los creles y de la empresa Ayaguala, agente Atlántida para sus transacciones, pagos y retiros. También servicios de Banrural y Credisol, carros repartidores dentro y fuera de Olanchito. Y porque nuestros clientes lo pidieron, ahora contamos con la venta de varilla, canaleta, cemento y alucín. Practicamos todas las medidas de bioseguridad. Estamos al norte del mercado municipal, abierto de lunes a sábado de 7.30 am a 8 de la noche. Les esperamos en RINA Comercial.